El concierto del cantante mexicano Cristian Nodal, programado para el 12 de junio en Machala, Ecuador, fue abruptamente suspendido debido a una amenaza de bomba. La alerta fue recibida just desde que Nodal subiera al escenario, mientras la artista Kathy Barrero estaba en plena actuación. Las autoridades locales evacuaron a los asistentes y realizaron una exhaustiva inspección del lugar. Afortunadamente, la amenaza resultó ser una falsa alarma y no se encontró ningún dispositivo explosivo. Tanto Cristian Nodal como su equipo salieron ilesos del incidente. La policía ecuatoriana desplegó unidades especiales para asegurar el recinto y garantizar la seguridad de todos los presentes. Este tipo de amenazas, aunque infundadas, subrayan la importancia de los protocolos de seguridad en eventos masivos. Los organizadores del concierto expresaron su agradecimiento a las autoridades por su rápida respuesta y a los fanáticos por su comprensión y cooperación durante la evacuación. Cristian Nodal, conocido por éxitos como Adiós, Amor y de los Besos que te di, se encuentra en medio de una gira internacional y lamentó profundamente la interrupción del concierto, prometiendo a sus seguidores ecuatorianos que pronto anunciará una nueva fecha para el evento. El incidente ha generado preocupación entre los seguidores del artista, quienes esperan que no se repitan situaciones similares en el futuro. Mientras tanto, Nodal y su equipo continúan con sus presentaciones programadas, tomando todas las precauciones necesarias para asegurar la seguridad en sus conciertos. Mi gente preciosa de Ecuador, de Machala, a toda mi gente machaleño, machaleñas, gracias por acompañarme esta noche, estamos bien, todo salió perfecto, la verdad es que yo no me enteré de la bomba, la única pinche bomba fui yo, los amo mucho, gracias por esta noche tan increíble para el Coraturo.